que pasa chavales bienvenidos al vídeo tutorial de cómo hacer jaula tram para cazar jileros pardillo verdecillos verdereones canarios gorriones bueno en primer lugar para la construcción de nuestra jaula trampa necesitaremos pues evidentemente la jaula contenedor o lugar donde vamos a meter los pajarillos capturados bueno más bien donde vamos a meternos donde se tienen que meter ellos así que bueno si no queréis perder nada seguir viendo el vídeo bueno vamos al lío en primer lugar de unas pinzas viejas de estas de la ropa tenemos que sacar el muelle este y meterlo en esta parte en la parte del eje no en la puerta sino en este hierro el que estoy señalando ahora mismo que estoy tocando el de la puerta donde estaba enganchado el eje que hace de eje de la puerta pues ahí tenemos que meter el muelle de la pinza vale y a continuación una patilla engancharla aquí y la otra en la puerta para que ésta haga fuerza y la de tendencia a cerrarse vale ese es el primer paso olvidaba evidentemente al estar estos soldados manchados no podemos meter en muelle entonces yo lo que he hecho es un corte ahí no en el medio porque la pinza va a ir en el medio y en el medio perdería fuerza se partiría un poquito más arriba y sin llegar tampoco al final en un sitio donde me permita que ahora esto pegarlo pues ahí hecho el corte yo lo que haré es intentar soldarlo con un poquito de estaño vale y venga vamos a seguir procediendo a la fabricación eso no se va en la vida vamos a proceder a poner las patillas correctamente bueno vamos a hacer una pequeña modificación a ver un problema esta jaula es muy tiene una varilla que es una mierda y a intentar poner el muelle aquí de la pinza pues esto se me venía para allá se me juntaba aquí se me partía se me partía se me partía al final he decidido quitar el muelle de pinza soldar eso bien perfectamente para que no se para que no se vaya y preparar un muelle voy a pensar cómo ponerlo y ahora os digo cómo tenéis que hacerlo realizamos en el muelle más o menos lo que veis ahí a ver si se enfoca bien en cámara ahí lo que veis y vamos a proceder a su colocación bien pues como vais viendo hemos tenido que ir sustituyendo la pinza esta que es un hierro es un muelle muy fuerte para este alambrecito que tiene un milímetro más o menos un milímetro justo pues fíjate es un alambrecito muy fino entonces lo que hemos procedido es a realizar el mismo mecanismo que venía a ser pero con un muelle que tiene menos fuerza evidentemente pero para una hostia fuerte bueno pues después del procedimiento que hemos hecho con el muelle como dije yo lo he enganchado al segundo barrote de la puerta como veis este es el primero y este es el segundo y lo he enganchado abajo con un poquito de ángulo de inclinación no sé si lo apreciaréis tiene un poquito de caída así para que haga fuerza es decir la jaula trampa va a estar así abierta con un mecanismo que vamos a hacer para cuando el pájaro pose se quedará más o menos así cuando el pájaro pose atrapado bueno chavales aquí ya hemos colocado los palos debidamente como tienen que colocarse aquí va un palo colocado en la puerta con unos encastres que hemos hecho debidamente para que encaje completamente bien y luego otro palo que va enganchado aquí con un encastre para que entre aquí en el alambre con luego el cojillo un alambrecillo le da una vuelta ahí para que se sujete no tiene que quedarse rígido tienen que tener un poquito de holgura y aquí vemos que engancha justamente en ese encastre que hemos hecho ahí correctamente como veis y aquí vosotros pues depende del material que vayáis a usar pues serán unas medidas u otras vamos a proceder a la demostración aquí llegaría el pájaro antes aquí abajo pondremos una tablilla con alpiste o con lo que queramos poner para que el pájaro caiga el pájaro pues se posaría por aquí vería que aquí se puede entrar se posaría más o menos por aquí o directamente entré al palo y al tocar el palo en toda la boca pues esa es la forma en la que hemos hecho esta jaula trampa para poder cazar el pajarillo en el caso de de pájaro pues pondríamos alpiste pondríamos alguna otra cosa para los gorriones pan puede ser voy a ver si puedo poner otra vez para otro ejemplo si puedo gastarlo con la cámara para que lo veáis bien esto es para que lo hace para coger pájaro en el caso de pájaro pondríamos alpiste como os estaba contando así que nada bueno espero que os haya gustado este modelo de jabotrampa y que vosotros la practiquéis la hagáis y disfrutéis venga chavales hasta otra chau No, 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 no ¡Suscríbete!